Hola, muy buenas a todos, soy Diablillo y os traigo un nuevo vídeo para conseguir perks, ventajas, bebidas, llamarlas como queráis, ¿vale? Gratuitas y fáciles de conseguir. Lo primero que necesitaremos es que vengan la ronda de los bichos, estos, ¿vale? Y bueno, matarlos a todos a cuchillo, no disparéis a ninguno, solo a cuchillo, compraros el bowie o el cuchillo o los puños, ¿vale? Y bueno, todos a cuchillo. Y cuando acabe la ronda os darán la munición y al lado una botella, ¿vale? Y esa botella os dará una ventaja, una bebida aleatoria, ¿vale? Ahí veis la bebida. Podemos conseguirlas todas, ¿vale? Tener las seis ventajas que hay, si no me equivoco son seis. Y bueno, son maneras de tenerlas todas, ¿vale? Y bueno, eso es todo, ¿vale? Como veis a mí ahora me da recarga rápida, estaba aquí con FreeSexyMusic, tendré su canal en la descripción. Nos vemos en próximos vídeos, si os ha gustado darle like, comentar qué os parece, mi objetivo son 150 likes. Un saludo, nos vemos en próximos vídeos y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!